Presten mucha atención a este cuento De un ingenuo de dulce embelezo Sigan siempre el sendero del manso Intenso, remanso Al torito llamado Remigio Le gustaba pastar tranquilito Disfrutando del sol y las flores Olores, colores Don Eduardo y su gente admiraban Su belleza y su andar cadencioso Pura fuerza y de paso cancino Destino, bovino Por el campo alocados brincaban